¿Dónde está la gente? En mi casa debajo hay uno y en la otra de detrás también hay otra. ¿Cuál es la de detrás? Vale, dale, 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 dale. Le derruceo, eh. No sé dónde está, está arriba. Arriba. ¿Contigo? Aquí. Vale, rompo, rompo, pon tu, pon tu. Yo rompo, rompo la de al lado. No sé dónde está, está arriba. Vale, pulso, loco. Hostia, me da, tú. Son dos, eh. Le voy a ese, le voy a ese. ¿No muerto? Porque no se mata. Porque no, no, no lo mata, no lo mata. Que no me ha quitado vida todavía. Aquí. Me tiran perdona. Está muerto. ¿Quién quiere la escopeta esta? No, voy a pillar la ataque azul. Hay gente por ahí, eh. Aquí, aquí hay gente. ¿Dónde marca? Ah, contigo. 28, 32. Tiro una pestosa. No le estoy dando, se ha tirado ahí. Está aquí arriba, arriba, arriba. Muerto. Por detrás toda la gente que está aquí. Sí, sí, le voy por el lado. Me quito el 72. Yo 33. Se rompo, se rompo, se rompo, se rompo. Bueno, me has enganchado. Tiro la pared. Está, eh, está un tiro esto, eh. Espera, espera. Ayúdame, 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 que este está un tiro. Muerto este. El otro viene a por mí, creo. No sé, con el otro estoy yo. Claro. Estoy contigo ya casi. Eh, la grieta, lo van a pillar justo. Tiro, 3, 1, tiki. Tiro, 3, 1, tiki. Ahí hay alguien, eh. Vamos con una espalto. No, está esperando el otro. Vale. Lo va a pillar. 24. Le vas a estar con el mío. ¿Y el champa? ¿Qué haces ahí? Me ha jugado, eh. Si no me tiraba también a por ellos, se ha pillado la grieta, ¿sabes? Tú eres... Eh, aquí, abajo conmigo. No way, no way. Se ha abierto el redeploy. 30 a 28. ¿Me ha puesto una trampa? He pegado todo que he hecho al invés, al invés. Me ha hecho súper bien. En plan, le he hecho doble y me ha puesto una trampa ahí en la parte. ¿Estás seguro que es mejor que el chupo skill? 100%. No sé. Porque lo digo yo. O sea, al principio vas a pensar que es una mierda. Porque lo he... Al principio vas a pensar que es una mierda, pero luego vas a pillarle cariño. Pero de lejos no... De lejos más... Sí, bastante. Más que el chupo. Vale, vale. Los veo, los veo. Estás bien, estás bien, eh. Tranquilo. Me sube y me hago un cubo, eh. Le hago un headshot. Y al de abajo tiene un tiro. Estoy muerto. Me tengo que curar, eh. Ayuda, 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 ayuda. Estoy colado, uno muerto, una muerto, otro muerto... ¡Ohhh, piso! Uno está arriba y otro debajo, eh. Estoy llegando contigo. Tengo en la pared. Ven, ven, vuela con los que... Aquí, aquí volando hay uno. No, pirata zona, pirata zona. Disparándoles en el aire 19, blanco. Blanco es la tía de esta. Blanco otra vez. Tú razona, ven, grita. Dale. Qué, qué, qué. Ah, mira, los otros están ahí, les esperamos. Están ahí. Y uno está blanco, ¿no? ¿La fábrica quieres esperarle? O sea, no, 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 quiero devolar. No se puede construir ahí, ¿no? Muerto. Se me ha freezeado. Vale, estoy guay. Le ruseo. Vale, los otros están más atrás, ¿le ven, no? Me está cubriendo, tío. Chill, chill, le ruseo de una que me voy a curar igualmente, así que... Me estoy disparando de lejos. WTF, puto monco, Daniel? Monco, monco. Aquí hay gente, aquí hay gente. Vente volando también. Landeo aquí, eh. Ayuda, ayuda, ayuda. Ah, vale, es este, ¿no? El que tú decías. Dispara, dispárale. Vale. Me he metido en su cubo, pero se ha escapado el imbécil. Tengo cinco de... ¿Qué tienes tú de...? ¿Eh? ¿Qué tienes tú? Eh, hay loot, ahí hay loot. Bajo por el loot, bajo por el loot. Vale, hay minis. ¿En lascar? Ah, sí, hay un lascar, si quieres tú lascar. Bajo, bajo, eh. Yo quiero lascar. Voy a por el mini. O sea, pillo los minis. ¿Has caído gente o qué estás haciendo? ¿No? Ah, vale, vale. Llego contigo, eh. Le hago un hecha de ese gilipollas, que es lo que es. Eh, a pro globo, vamos a pro globo. Tienes un launchpad. Ay, ay, ay. Se pago, se pago, se pago, se pago. Se pago, se pago, se pago. Casi. Para, ¿la han matado? No, está blanco. Venís, mire. Es hyper pesado detrás. Me tapo. Eh, vamos a pro globo, ven. Vale, yo landeo en este, yo landeo en este. ¿El otro dónde está? Al lado. Estoy en el otro, yo. Uno mío. Me disparan, pero sudo. Un chubu. Es heavy. ¿Landean en la cabeza o qué pasa? Así, a ti. Muerto ese. Te queda otro arriba. Le disparo. Te geleo. Ha tirado grieta, ha tirado grieta al otro. ¿Le has dado alguna bala? Sí, sí. Bueno, nada. Pero para de meter presiones. Libre, como... Madre mía. Eh, overwildé a metal. Que este pavo tenía metal. Hay gente ahí, eh. Sí, sí. Lo he emitido a marquería también. Uff. Le ha hecho ventana encima. Le 22. ¿Alguien volando? Oh, shit. Me han dado. ¿Tienes el healing? Eh, minis. 35 blanco. No ha quedado, no ha quedado. ¿Lo usamos? El, 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 el de abajo. Como que posteamos. Nos ha cerrado, nos ha cerrado. Podemos tener high ground aquí. Ah, sí, sí, sí. Oh, muy bebé. Está editando ese de ahí. 35, 35 blanco. Ese de ahí blanco. Eh, dispara ese de gilipollas. 35 de ese pavo también. ¿Blanco o qué? No, no sube. Está ahí, en el cubo ese, eh. De metal. Estoy disparándole desde arriba. A ver eso. Me tiran granadas. ¿Quién, quién, quién, quién? No sé, tío. De zona. ¿Qué les pasa, tío? Creo que quieren pillar high. Voy a hacer 90 de esas. Voy a ponerle de atrás. El de... Dime dónde está el gilipollas que te va a tirar granadas. Que se lo explico. No sé, tío. Todo se hagan plan. Eh, gente rotando por la izquierda. Vale, espérate, espérate. Vale, me subo contigo, sorry. Ah, que huela, que huela, que huela. Cuidado, que te estáis mirando este de aquí delante. Vuela en media lobby. 29. Eh, blanco, blanco al delante. El de más adelante... Uy, está blanquísimo. 35 blanco también. Uno ahí en zona. 70, 100. Vale, el que estáis mirando. Tiene al de abajo. Tiene al de abajo, blanco. Ah, ese blanco, blanco, bueno... 35 muerto, ¿no? 35 muerto. 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 No le da ni una bala, tío 20, blanco, blanco, blanco ¿Muerto? Otros dos en el aire Hay que ir para zona, eh Sí, sí, construy tú Espera, espera Voy a poner jumpas, voy a poner jumpas Vale, eh, landeo contigo Tengo aquí en zona Hostia, hay un tío aquí Estoy yendo contigo, estoy yendo contigo, eh En la tirolina, en la tirolina Aquí hay un enemigo, eh, ojo Hay uno, hay uno arriba, hay uno arriba Me he dado blanco con muerto Aquí está una otra lista Aquí, aquí Eh, uno blanco aquí Pongo jumpas, pongo jumpas Lo he visto, lo he visto Bueno, vamos, vamos a zona Ah, coño, what the fuck Me has tapado Sí, se lo sé ¿Detrás? A ver, subo contigo Alguien volando, eh Dos volando, dos volando Blanco, blanco, blanco El de arriba, el otro que vuela El de arriba, el otro que vuela Va a estar blanco, está el cristal, eh Que guay, que guay, que guay Está volando ahí el fondo Ahí sí, ese está blanco, ese está blanco Este está blanco, eh Te voy a regalar Te sube, te sube uno Con la flip-lock Vale, se ha quedado ahí en metal No tiene match, eh, el del que está blanco Dale, dale 70, 70, blanco Hostia, me he caído Aquí abajo otro Vale, ha muerto Disparo uno de zona, le doy Ahí, ahí, en zona Sí En la piedra, en la piedra Tiene que subir, eh Aquí un launch spot, lo voy a usar, eh Aquí, aquí sube, sube No tengo match 30, 30, 30, 40 Está blanco Aquí otro blanco también Sube contigo O sea, blanco tiene Con blanco Hay una sombra ¿Tienes que metieras sombras y spot de gente? No tengo match, eh Son dos, uno aquí Vale, veo uno Tengo la sombra Creo que no pillo el high Vale Vale, los veo, los dos son equipos Sí, me he tirado con la sombra detrás de uno Vale, le he quitado un montón de escudos Tiro sombra otra vez, sube contigo No, no, no Tranquilo, tranquilo Cuarto uno Vale, buena, buena 18 kills colgados Qué fácil ¿Qué tantos kills? ¡Chau! Tag, Él es la segunda ¡Por eso ya comprimió todo! ¡Qué tantos tejedo! ¡Chau! ¡Tu hijas! ¡Lo ganas!